Se llama Diez Tequilas, cumpleasemos y suena más o menos Que llegue bonito No creas que te ando buscando No sueñes con que te ruede No pienses que estoy muy triste Porque tu cariño por mí se acabó No creas que me hiciste daño Al retirarme tus besos Me bastaron Diez Tequilas y un Seis de cerveza Pa' olvidar tu amor Con Diez Tequilas me borraron de la boca Todos los besos que ayer tu me regalaste Las seis cervezas las tomé de puro gusto Cuando sin darme cuenta se me salió tu amor Dormí tranquilo al saber que ya no estabas Ya no haces falta yo de ti no quiero nada Y ni en la cruda me acordé de tu cariño Tan solo en una noche Y olvido descubrió Y no más acuérdese con la conclusión No creas que te ando buscando No sueñes con que te ruede No pienses que estoy muy triste Porque tu cariño por mí se acabó No creas que me hiciste daño Al retirarme tus besos Me bastaron Diez Tequilas y un Seis de cerveza Pa' olvidar tu amor Con Diez Tequilas me borraron de la boca Todos los besos que ayer tu me regalaste Las seis cervezas las tomé de puro gusto Cuando sin darme cuenta se me salió tu amor Dormí tranquilo al saber que ya no estabas Ya no haces falta yo de ti no quiero nada Y ni en la cruda me acordé de tu cariño Tan solo en una noche me olvido descubrió Me gusta más de antaño para ustedes En esta noche continuamos